muy bien let's begin in disney y les toca dar una noticia vamos a empezar con los anuncios en esta noche se me escucha good night teacher yes excellent miren les tengo una gran noticia ayer se fue la luz pero ustedes recuerdan que se fue la luz entonces bueno no están todos pero igual lo voy a compartir con ustedes entonces me estaban informando bueno pues la clase yo recuerdo o sea yo 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 recuerdo que los últimos 25 minutos yo no me percaté aunque yo me acuerdo que sí estaba grabando porque cuando terminé de grabar los últimos 25 minutos me decía que sí estaba ahí grabándose pero resulta que cuando dije a buscar o sea cuando ya se terminó la clase verdad y yo quise ver el vídeo o sea ver la conversión del vídeo de las de los últimos 25 minutos que creen no estaba entonces sólo se grabó la hora y 30 y algo minutos 34 entonces me dijeron que tenemos que repetir esa clase porque insta for no permite que nosotros sea tengamos un vídeo a corto un vídeo a la mitad así que espero que no se vaya a ir la luz porque de verdad o sea si a mí se me va ese es el detalle o si yo no estoy grabando por eso siempre les he dicho si yo no estoy grabando alguien fíjese sean curiosos lean las cositas que aparecen en las ventanas lean la cosita que lo que le aparezca en la en la pantalla porque realmente fue como que me acosté casi a la una buscando el dichoso vídeo y no lo encontré o sea fue como que hay no ni modo verdad se fue la luz pero se estaba convirtiendo la primera parte entonces creo que fue porque chocó y me daba error entonces yo les dije verdad el día de ahora me informaron de parte de insa for yo les dije que ahora yo les iba a informar que vamos a repetir entonces esa clase estaríamos terminando si todo marcha bien esperando en dios que sí verdad vamos a terminar el 28 se viene el calendario que acá lo tengo el 28 de agosto porque nuestras la última semana era la pues la otra que es la última semana que yo les estaba comentando que ya no tenemos más tiempo verdad y ojo con las asistencias también porque ese pues era un llamado también que me estaban diciendo verdad de las asistencias aunque el día de ayer habían bastantes y era como que la clase en la que más había fue la que se tenía que ir la luz verdad pero obvio nadie sabe lo que va a pasar así que estaba ahí como que con el sentimiento chicos pero realmente pues vamos a reponer esta clasecita verdad y si usted se percata de algo que pues yo no esté grabando o que sucedió algo verdad a última instancia se nos fue la luz incluso a ustedes que se les va la luz si a usted se le va la luz trate de volver a ingresar porque hasta eso o sea si se le va la luz y ya no o sea llegó pero o sea y no ya faltan 10 minutos ya para que me voy a conectar no está malo porque realmente vamos a volver a caer en el error y no vamos a terminar el curso vamos a pasar clase así que la verdad que lo siento o sea yo no sabía que eso iba a pasar ay disculpen que este clima no ayuda verdad no ayuda y nos hace que a alguien mal mire aquí que se nos cae en todo el se nos va la luz y pues ni modo tenemos que volver a repetir pero take it easy porque solo va a ser un día un día no es ninguno una clase no es ninguna y esperando en dios que todo marche bien y no me puedo estar pasando demasiado entonces como que verdad ahorita sí yo sé que estoy grabando pero les informo sobre esa clase así que me dijeron que también les iban a notificar a ustedes porque ya el día el último día sería el 28 de agosto anote por favor ahí si usted quiere verdad para que vayamos pues teniendo la idea de que vamos a terminar el 28 pero que terminamos terminamos y primero dios que ya no hayan más interrupción la primera fue también como les repetí la vez que yo no estaba grabando y no me percaté hasta que ya había ya íbamos por la segunda hora y fue que alguien entró y me dijo no se graban y yo ah verdad entonces ahora sí estamos pendientes la clase se está grabando verdad ahora sí ustedes ya saben que vamos a hacer un día más por el simple hecho que ya se me fue la luz y el video quedó a la mitad o sea ni tan a la mitad ya sabíamos que solo faltaban 25 minutos pero así son las cosas verdad bueno muy bien vamos a empezar en esta noche en this night we have a new topic for today so is question with what time ok y eso si lo vimos ayer verdad pero tal vez solo lo leímos y no tuvimos como la mayor noción de eso ok pero que hemos estado viendo y es que iba a decir voy a compartir por acá algo que hemos estado estudiando vamos a ver que hemos estado estudiando just give me uh just give me one second to present to you ajá for example what we have what we have been studying o sea que hemos estado estudiando que hemos estado estudiando y usted puede decir information questions que más what else dentro de daily routines daily routines excellent y él simple present el simple present excel el simple present que lo tenemos implícito verdad que ya es pues parte de cada cosa que nosotros vamos estudiando algo bien importante que si nosotros no sabemos el tense en el que nosotros queremos hablar realmente nos volvemos como en un o sea nos cae acá como que bueno necesito decir algo verdad necesito decir algo pero no sé como en qué tiempo decirlo eh siempre tenemos como la duda por ejemplo teacher yo quiero decir algo en inglés ah ajá quiero decir algo en inglés pero realmente no no sé cómo decirlo cómo expresarlo porque muchas veces si sabemos o sea tal vez la frase la palabra pero en realidad no sabemos el tense en el que nosotros o sea realmente queremos expresar o sea qué tiempo quiero expresar yo verdad para esto y decimos ah ok no no sé qué tiempo es el por ejemplo yo quiero decir algo que me sucedió ayer y aquí ya vamos con un pasado entonces ahorita le estamos dando duro y lero al presente pero ustedes tienen que tener en cuenta que estamos hablando del presente y que en el presente son diferentes usos no van a ser los mismos nunca van a ser los mismos muy bien vamos a empezar entonces acá ok acá usted ya sabe porque le hemos estado viendo verdad así que usted ya sabe qué vamos a decir acá bueno y bueno y bueno se refiere a qué en información en información en información a a time ajá bueno bueno a time a time excelente y cual tendríamos que poner acá oh and that's will play goal or when do what do you think when do when do when do when do no that's porque will is that person right where you do 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 en la anterior oración no había un sujeto teacher o está implícito no es que estaba como en el pero va a regresar will estaba con capital letter y el will de will o sea no va con capital letter sí acá hay una capital letter entonces sabemos que es verdad das porque está hablando de will o sea el nombre es will sorry ajá ajá está hablando de alguien que se llama will ok excelente why does why does that a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver qué pasa why that ah rafael si son dos personas de las que están hablando porque porque tú ajá porque dice rafael en mike o sea son plurales y para plural utilizamos day ajá excelente muy bien ay 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 dios mío y que hemos estado estudiando who who what huda hudú o hudá du du esto sí tiene que ser du du ¿por qué du? hu huduleo light huduleo light es una sola persona ajá y para primera persona utilizamos u du ¿cuál utilizamos? du du seguro vaya yo voy a poner el du si es que me dijo el du le voy a bajar un punto a ver sure no leo solo es one o sea singular tiene que ser that ok what ahí está I what do do I need or what that I need what do I need for what do I need excellent muy bien who who do 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 okay excellent okay why why does or why do why does do 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 ¿Cuándo es Alex en su colección de Star Wars? ¿Cuándo es Alex en su colección de Star Wars? Entonces estamos hablando de Alex y sus compañeros o colegas Muy bien, hoy hemos salido mal ¿Cómo se traduciría esa palabra? Perdón, esta ecuación A ver ¿Quién lo traduce? ¿Qué haces para llegar? ¿O cuándo estás llegando? Living ¿Qué haces para vivir? Viviendo Para vivir ¿Qué haces para vivir? Ah, I'm a teacher Ah, I'm a nurse Ah, I'm a secretary Ah, I'm a seller Soy vendedora Ah, I'm... I do my own business O sea, hago mis propios negocios ¿Verdad? Así, ok Yes Yes That's Who does Victoria Lewitt Excellent Right Muy bien What? Muy bien Do 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 Uy, no se quiere quedar Ahí está What do ¿Y por qué do? Porque es primera persona en plural Ok Ok Es Ajá Está Sí, pero A ver How can I explain that? Ok So, because we know That they is plural Yes Because it's referred More than one person So, you identify Because, ah, ok Yeah They is ¿Verdad? Estoy mencionando Más de una persona Ok No una persona Para singular O sea, sabe que es That's Ok We do Why, 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 why Do Why Do Like To Play What works So Ajá Excelente Next one Word Do Ok ¿Por qué do? ¿Y notas? Why Porque we son varias personas Porque we Also is a subject Pronouns plural In more than one When Do When ¿Por qué do? Why is you In a dance Porque Mariana y Carlos Son varias personas Son dos personas More than one Ajá No es singular Excelente When Ay Ay When When do Mariana En Carlos Son dos personas O sea, está preguntando ¿Cuándo van a empezar? Ah Ah, hay otra Que me he ido comiendo ¿Qué muestra esta? ¿Qué es? Es for things For reason For time ¿Qué muestra? Cuando pregunto con when Ajá ¿Qué muestro? Time Cuando pregunto Time Excelente Time Uy, no la vi Why 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 do Marcelo Y Mario Marcelo Aquí está Marcelo Mira Marcelo Que está haciendo En este ejemplo Por lo menos ahí voy a Por lo menos aquí soy famoso Marcelo Francisco En Mario Dice Ok Entonces como dice Marcelo ¿Cuál será la respuesta correcta? Marcelo Yo ¿Por qué Marcelo? Porque se está hablando O sea Como en Marcelo Francisco Y Mario Como en conjunto Pero también Es individual No sé Es bien rara la explicación Pero no tengo otra forma De decirlo Pero esa es Dígame usted No tengo otra Pero esa es Excelente Marcelo You Excelente When Marisol Eat breakfast Das 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 What Do you do Or was that You do What do 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 What What You do On Your Birthday It's Time También Did You It's Time It's Time It's Time No It's Time No It's Did You Do No It's As For Time Si dice Birthday Pero no Es Time O sea Birthday No Es Time Ok Si no When Ok Where Das Sophie Where Das Sophie Take Swim Tengo algo Bien importante Ahorita que veo Este take Acá ¿Por qué Take No lleva S Y es en Tercera Persona Because Bueno Porque lleva el auxiliar Das Porque lleva el auxiliar Das Porque es una pregunta Porque estamos Preguntando Es cierto También Porque es una Pregunta Es cierto Teacher Sorry Ajá Porque aparte de ser Preguntas Sabemos que también Lleva implícito El Das Ok Excelente Muy bien Vamos Vamos